Hola, soy Fabi Sirventi y hoy te quiero contar la historia del rey Ezequías. ¿Sucedió? En el año número 12 del reinado de Acás, rey de Judá, reino del sur, que comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, este quedó en el lugar del rey Peca. Oseas gobernó desde Samaria a todo Israel, el reino del norte. Oseas hizo lo malo ante los ojos de Dios. El malvado rey Acás se casó con una buena mujer llamada Abías. Ella era hija de Zacarías. Y juntos tuvieron a un pequeñito, al cual le pusieron Ezequías. Abías instruía a su pequeño Ezequías en los caminos de Dios. Todo el tiempo. Mientras su pequeño iba creciendo, cuando murió el malvado rey Acás, este fue sepultado en Jerusalén, pero no en los sepulcros de los reyes. Y entonces, Ezequías, hijo de Acás y de Abías, fue el rey de Judá. Él hizo lo bueno ante los ojos de Dios, como ningún rey de Judá, ni antes ni después. Y así, en el tercer año del reinado de Oseas, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías en Judá. El rey Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. El rey Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, igual que David su padre. Este quitó los lugares altos, quebró las imágenes y rompió con todos los símbolos de acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, pues hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Neustá. El rey Ezequías puso su esperanza en Jehová, y siguió a Jehová, no se apartó de él, y guardó los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés. A dondequiera que el rey Ezequías iba, era prosperado, pues Jehová estaba con él. En el primer mes del primer año del reinado de Ezequías, este reparó y abrió las puertas de la casa de Dios. Reunió a los levitas y les dijo, santifíquense y santifiquen la casa de Dios, saquen de ella toda impureza, pues nuestros padres se han revelado en contra de Dios, han hecho lo malo delante de sus ojos y han volteado sus rostros del tabernáculo, dando la espalda. Nuestros padres han cerrado las puertas, apagado las lámparas, han dejado de quemar incienso y de ofrecer holocausto a nuestro Dios. Es por eso que la ira de Dios ha caído sobre nosotros. Nuestros padres han muerto espada. Nuestros hijos, nuestras hijas y mujeres han sido llevados cautivos. He aquí que yo quiero hacer un pacto con Jehová nuestro Dios. Y ustedes no se engañen, pues ustedes son escogidos para servir a Jehová, para ministrar delante de él. Y así los levitas reunieron a sus hermanos, se purificaron y entraron a limpiar y a purificar la casa de Jehová, conforme al mandato del rey y la palabra de Jehová. Los sacerdotes entraron dentro del templo, lo limpiaron y purificaron, sacando toda la impureza al atrio. De allí los levitas se llevaron toda la impureza al torrente Cedrón. Así, en el día número 16 del primer mes, todo quedó listo. Se presentaron ante el rey Ezequías para darle esta maravillosa noticia, diciéndole, la casa de Jehová está limpia, el altar del holocausto, junto con sus utensilios, están listos, la mesa de proposición, junto con sus instrumentos, están limpios también. Todos los utensilios que el malvado rey Acaz desechó mientras reinaba, ahora están limpios. Y están santificados para su uso en la casa de Jehová. Levantándose por la mañana, el rey Ezequías vino, junto con los principales de la ciudad, a la casa de Jehová, trayendo siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos. Todo esto por la expiación del reino, del santuario y de todo Judá. Entonces, el rey Ezequías le dijo a los hijos de Aarón, los sacerdotes, que ofrecieran los holocaustos y los sacrificios. Y así se hizo. Cuando el holocausto se estaba consumiendo, estaban alabando. Los levitas estaban tocando instrumentos, címbalos, salterios y arpas. Y los sacerdotes tocando las trompetas. Cuando el holocausto se consumió, el rey Ezequías, junto con los demás, se inclinaron para adorar y agradecer a Jehová. Entonces, el rey se dirigió al pueblo, diciéndoles, ahora ustedes están consagrados, traigan alabanza y ofrenda a Jehová. Y todos los de buen corazón trajeron holocaustos y alabanzas a Jehová. También trajeron para sacrificio y para ofrenda. Así, era eso muchísimo trabajo para los sacerdotes. Tanto que sus hermanos los levitas los tuvieron que ayudar. Así, todo el pueblo estaba gozoso. Pues todo el servicio del templo de Jehová había sido restablecido. Y la casa de Jehová había estado lista en muy poco tiempo. Esta es la historia del rey Ezequías. Nos vemos la próxima. Y Jesús te ama mucho.